eléctrica de López Obrador. ¿Qué quieren? Que persista el modelo nocivo, lesivo. ¿Qué negociaron? ¿Por qué los cabilderos ahí están haciendo acto de presencia? En el Pleno también planteó que a ver si no aparece el próximo domingo Felipe Calderón como cabildero. Ya sabemos que trabajó en el Consejo de Administración de una filial de Iberdrola. Ya salió. Pero fue a la COP26, hay que recordar ese evento, ¿en calidad de qué? Ahí decía cortesía, ¿no? Tenía una invitación Felipe Calderón. ¿Quién lo invitó? ¿Una empresa transnacional? No lo sabemos, no lo ha aclarado. Él dice que sigue trabajando. ¿Para quién? Para estas empresas. Salió del Consejo de Administración de Iberdrola. Y esta es pregunta. ¿Pero le dieron chamba de asesor? Exactamente no lo sabemos. El punto es que le fue tan bien a esta empresa y a otras que, pues, cómo no darle cabida a este expresidente. Ahora sí que su sueldo ya se pagó con grandísimos favores. Y, pues, también ese es un factor, ¿no? De distorsión. O sea, no ha habido competencia, reglas justas. A la CFE la pusieron en la banca, la maniataron, la cercenaron, la cortaron en pedacitos. No permiten que las hidroeléctricas se pongan a trabajar. Si vemos y si leemos sobre el impacto de las hidroeléctricas, en el mediano y corto plazo, energía muy barata y además, pues, contamina prácticamente nada. O sea, es energía limpia que se genera a partir del movimiento del agua, ¿no? Entonces, ¿por qué tener parada a la CFE? Además, ya invertimos. Los mexicanos, a través de las contribuciones y generaciones anteriores, pues, estuvieron financiando el desarrollo de estas hidroeléctricas. Y esto es muy fácil de entender. Para que hubiera negocio de unos cuantos y, sobre todo, empresas transnacionales...